Bueno, gloria a Dios, que Dios bendiga, grande, rica, poderosa y abundantemente a toda nuestra hermosa audiencia que puede enlazarse junto a nosotros aquí nuevamente en otra transmisión más de palabra, gloria y poder. Soy Miguel Sánchez Ávila y como siempre decimos, para nosotros es más que un placer, más que un gozo y más que un privilegio el tener la grata oportunidad de estar aquí interactuando junto a todos. Y queremos primeramente, bueno, pues obviamente darle de verdad nuestro más cordial saludo a todos aquellos que se enlazan y esta vez en esta transmisión tenemos un invitado muy especial que va a estar con nosotros compartiendo sobre una determinada experiencia. Vamos a aprovechar, verdad, la presencia del pastor apologeta Eduardo Gutiérrez, que va a estar con nosotros, verdad, en esta transmisión, pero más específicamente vamos a hablar bíblicamente sobre esto de este dogma católico romano, este dogma que establece la iglesia católica romana de que Pedro fue el primer papa. Y de esta forma vamos a darle, verdad, cierto tiempo a nuestro invitado para que pueda junto a nosotros, verdad, como tal, exponer, exponer, pues, esta parte del pastor Eduardo, que Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano Miguel Sánchez Ávila, déjenme poner el audífono porque creo que se va a escuchar el retorno, un momentico solamente. Dale, padre, no se preocupe. Bueno, el pastor está con nosotros, en un debate que él hizo junto a esta persona, el caso, verdad, de Luis Toro, que se ha negado rotundamente, no nos ha respondido para que, bueno, hacer el debate con nosotros, nosotros estábamos coordinando a ver si se podía hacer un debate junto a mi persona y David Aimon y él y el caso de Rafael Díaz. Nosotros hacemos esto porque estas personas llevan ya cierto tiempo, verdad, debatiendo. Bueno, lo que yo puedo ver es que son meramente montajes pagados o pastores que no se saben ni de dónde salen ni de dónde son ni de dónde vienen. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo porque llevamos semanas ya para el mes tratando de contactarlo, hablando, verdad, retando a este individuo a un debate, porque como él, pues, ha cogido que le gusta hacer debate y yo no sé qué. Entonces, no nos contesta. Y claro que él sabe. Entonces, mire lo que nosotros venimos a conseguir. Él auspiciando más debate donde dice esto fue esta semana pasada o esta semana que ya pasó mañana miércoles. Gran debate. Pastor versus padre Marcos Galvi. Dice no te lo puedes perder. Entonces él sigue auspiciando estos debates, pero realmente no se sabe quiénes son estos pastores. Y ese otro, ese cura que es lo que parece ahí el huelter mercado, una cosa terrible. Bueno, antes de pasar la parte verdad al pastor Gutiérrez, para que nos exponga un poco verdad y libremente en lo que trató este debate. Nosotros queremos compartir verdad con nuestra audiencia algo de este video donde tenemos entendido pastor. Usted lo invitó él a debatir en su iglesia, pero bueno, ellos siempre debaten a la conveniencia de ella cuando invita. O sea, nosotros pues pudimos ver el video, pastor. Nosotros vimos que usted estuvo ahí en la manera más decorosa posible, en la manera más educada. O sea, usted le preguntaba cómo debía hacer ese debate, cómo se debía de llevar a cabo. Y esta persona en ocasiones, pues no, no le dejaba terminar de hablar principalmente sobre esta exposición relacionado a lo que este dogma católico habla de Pedro. Porque pues en la Biblia dice cuando Jesucristo hace esta afirmación y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces el dogma católico establece que esto significa que supuestamente Jesucristo había como tal nombrado a Pedro el primer papa. Nosotros lo que vemos usualmente en estos debates que estas personas hacen es el tercer verso, fuera de contexto, para dar como que un sentido a esto de la, bueno, lo que ellos llaman la veneración. Digámoslo así, la veneración. Así que, pastor, nosotros vamos a mostrar luego ese video. Primeramente, nosotros queremos darle el tiempo porque aquí estamos juntos, ¿verdad? Tenemos una audiencia que nos sintoniza tanto en YouTube como en Facebook. Tenemos entendido, usted también tiene sus programas, sus audiencias. Hemos estado, ¿verdad? Repasando sobre su ministerio y todo, ¿verdad? En lo que Dios lo usa. Bueno, comenzando, ¿qué nos puede hablar usted de lo que fue esa experiencia? Porque Dios lo llevó a usted a una institución católica, una iglesia católica a compartir con este señor la palabra. Amén. Me escuchas bien, ¿verdad? Me escuchas muy bien, pastor, sí. Ok, perfecto. Bueno, primeramente te doy las gracias, Miguel Sánchez Ávila. Para mí es un honor estar aquí. Para el que no me conozca, es posible que muchos no me conocen. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez, como bien dijo el hermano. Y soy pastor evangélico, defensor de la fe evangelista. Tengo mi canal de YouTube aquí en reflexionesdelpastor.com. Bueno, Miguel, aquel debate fue tremendo. Primero habíamos tenido otro sobre el diezmo. No sé si viste ese debate también, pero tuvimos un primer debate sobre el diezmo y como que muchos católicos no quedaron conforme de con ese debate. Inclusive muchos me llamaron y nos dieron la razón a nosotros. Y él quedó como picado, pero él no quiso volver a debatir más. Y claro, él sabe, él sabe con quién se con quién se mete. Entonces, hasta que literalmente yo un poco que pues empecé a retarlo. Lo mismo que estás haciendo. Yo he visto después tus videos y pues yo veo que le estás ahí como que refutando y despintiendo sus mentiras y todas esas cosas. Muy bien, por eso te felicito hasta que un día un católico me llama y me dice ¿Quieres venir a debatir con Luis Toro? Él va a estar aquí en Alabama y nosotros, es decir, la iglesia católica local te invitamos. No fue Luis Toro, es primeramente fue la iglesia de allí, la iglesia católica de Alabama, la que me llama y me invita a debatir. Y ellos querían, ya saben, un debate que estuviera bueno. Entonces, pues yo le digo que sí, yo le digo que sí. Yo le digo pregúntenle a Luis Toro. Y no, 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 yo me dije no, no, nosotros somos los organizadores del evento. Él es invitado nuestro. Así que, ah, bien, bueno, por eso salió expulsado el representante de Alabama por haberme invitado. Lo expulsó de su equipo completo. No lo sabíamos, guau. O sea que él lo expulsó después del debate. Después del debate quedó completamente expulsado. ¿Quién le mandaba a él? O sea, entonces un día anterior al debate, bueno, dos días anteriores al debate, el católico me llama y me dice no vengas, no el organizador del evento, sino el que había mediado entre yo y el organizador. Aunque después yo hablé directamente con el organizador, por supuesto, en los planeamientos del debate. Pero el que me llamó inicialmente me llama y me dice no vengas porque no te van a dejar debatir. Van a decirte que es una algo de preguntas y respuestas y tú simplemente puedes agarrar el micrófono y hacer una pregunta a Luis Toro y Luis Toro te la va a responder. Entonces yo agarré y fui el día anterior. Pero era, o sea, era, era que tú le preguntaras a él o era un debate o con, bueno, lo que veo ahí es el control que ha tenido esta institución. O sea, él controla su peligro. Exacto, exacto. Él no quería debatir. Él sabía, verdad, que él, que él esperaba. Entonces él ya tenía planificado su equipo. Cuando yo llegara, me dijeran no, no hay debate. Si tú quieres hacerle una pregunta al cura y pero yo me voy el día anterior. Él estaba en otra ciudad y yo me aparezco ahí, pero fue algo de Dios, verdad? Porque en el momento que yo voy entrando a la iglesia católica, él dice hay alguien aquí para debatir. Eso se escucha y el adiós. Y yo le digo yo, pero él tiene problemas de visión. Por eso él manda que otro le lea la Biblia. Él tiene problemas para ver, inclusive con espejo, lo tiene con lentes, tiene problemas para ver. Y él no se da cuenta que soy yo el que el que voy acercándome. Pero ven acá, pastor. O sea, usted estaba en esa iglesia por allí y parece que Dios lo mandó. O sea, a ustedes, o sea, no debe ser invitado, sino que él hizo el reto al debate. Si alguien en la iglesia quería debatir y él no vio que era usted. Claro, porque el planeamiento del debate era en otra ciudad. Ok, porque sabe cuando él lleva un estado, él hace una gira por ahí. Entonces estaba planeado el debate en una ciudad, pero me llama el católico, decirle si me dice no te van a dejar debatir, así que ni vengas. Y yo digo no, yo voy, pero yo voy el día anterior cuando no se lo espera. Y cuando él me dice así, a tú, tú, oye, cuando él vio que era yo que me iba acercando, no, se puso pálido y todo. No, ahí fue, no, sí, sí, se puso pálido el hombre. Y va a tener que hacer eso, cogerlo en una gira para cuando llamen para debate, me levanto yo a ver si. Sí, aunque yo creo que ahora mismo él no tiene el permiso de entrar a los Estados Unidos. Él ha tenido problemas financieros con el alzobispado de Los Ángeles, un dilema ahí con Money, porque la iglesia católica tiene estipulado que ningún ministerio puede recoger como tipo de donaciones para un país o algo así. Si no se debe de hacer a través de una de las instituciones católicas como Caritas, Don Bosco, cuestiones como eso. Entonces él lo que hacía era ayude a Venezuela, ayude a Venezuela. No era para él, si es para él no hay problema, pero algo así como convertirte en un canal para que envíen muchas donaciones a un país. No, porque los católicos no son tontos. Ellos quieren manejar ellos el billete. El billete. Entonces él siguió haciéndolo y tuvo problemas en Los Ángeles y también tuvo problemas por lo que pasó conmigo en Alabama. Gente de aquí de 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 Florida importante de la iglesia católica que yo un poco conozco. Me llamaron y me dijeron que muchos obispos estaban indignados por la falta de respeto que él hizo allá en Alabama. Por eso fue lo que hizo un choco el debate. Sí, nosotros pudimos ver realmente. Bueno, yo lo vi a usted realmente muy cortés, preguntando tranquilos y nada, pero él estaba que él. Bueno, es que realmente este hombre lo que tiene es un trastorno es lo que quiere es como que hacer entre montaje. Yo no sé. Realmente yo no sé si es que son algunos que son verdaderamente pastores o que él parece que elige a personas que son creyentes, pero que no tienen una preparación para un debate. Yo realmente no sé cuál de las dos o si es las dos. Pero mire, yo o sea, yo aquí inclusive lo estamos retando un debate. Ya va para el mes y mira lo que aparece que él mismo está auspiciando este debate. Yo no sé realmente quién es ese pastor. Él no le puede ni nombre. Es lo que identifica es a este padre Marcos Galvis o yo no sé qué. Cuando yo mismo le estoy. Este es el sobrino de él. Marcos Galvis es el sobrino de Luis Toro y también es como especie de un apologista. Si ya sé. Apologista. O que bueno, ellos se llaman así. Bueno, pues. Claro, claro. Mira, mi hermano Miguel, si tú si tú vas a a debatir con él, tienes que tienes que saber algo. Y es que si todas las condiciones no le favorecen, él no va a debatir porque él no es. Él no tiene valor para sentarse con un moderador real y con tiempos estipulados para cada uno. Tiempo justo para cada uno. Luis Toro no va a hacer eso. Luis Toro. Yo conozco pastores que han ido ahí, pero pues ahí no. Ahí, ahí todo va en tu contra. Los tiempos, él manipula, te quita el micrófono, muchas personas gritándote cosas que no te. Él tiene equipos profesionales de grabación. Entonces en el audio no sabe nada, no sale nada de lo que está ocurriendo. Pero cuando tú estás hablando, te están interrumpiendo cientos de personas gritándote. Cállate, cállate, cállate. Máquina de interrumpir. Como una pelea de boxeo que te están gritando el que es al contrario. Increíble. Es una pelea de boxeo. Esta vez que fuimos a Alabama, a mi hijo lo empujaron, le quitaron la cámara, se la quisieron quitar. A la vez que fuimos aquí en Florida, a Hollywood, Florida, a mi esposa le lanzaron por la cabeza un rollo de papel sanitario. A tu esposa. Sí, no. No, sí, sí, sí. Eso es peligroso porque él es un ídolo para los católicos. Y realmente uno expone su vida cuando va allí. Inclusive en el primer debate, una ancianita católica me salvó que me golpearan, porque ya venía un católico ya directo a golpearme. Y la ancianita católica se metió por el medio y me dijo, discúlpanos, que este y lo otro. Siempre hay gente de buen corazón, ¿verdad? Claro, claro. Yo conocí gente de buen corazón y realmente hasta curas que no se comparan con este. Y realmente yo he debatido con ellos a puerta cerrada y realmente, bueno, lo que pasa con este es que este es un exhibicionista. Él quiere hacer ver, levantar el fanatismo católico como hacer ver que él sabe, que él es el que más conoce, que es el apologista. Tratar de levantar una especie de fama que realmente no existe porque él no conoce ni sabe. Entonces, mire, pastor, lo que usualmente está atacando este tipo de personas es precisamente de lo que usted, verdad, mencionó. Como el diezmo, yo inclusive en una transmisión pasada mostré que para el pasado año 2020, yo pues la noticia más reciente que estaban pidiendo diezmo la Iglesia Católica Romana, que como institución se conoce que pudieran desaparecer el hambre en el mundo dos veces. Es que es que yo no sé dónde está la ceguera porque ellos tienen riqueza. O sea, es el poder político religioso que tiene, bueno, digámoslo de esta forma, abarca como, bueno, mayor que cualquier otra religión, a pesar de la merma que han tenido, verdad, de miembros, porque muchas personas en Latinoamérica han dejado el catolicismo y han venido a los pies del Señor Jesús. Entonces, nosotros queremos que usted aquí, verdad, nos comparta un poquito sobre esto que no le dejaron debatir. Primero, sería bueno hablar sobre esto del diezmo porque ellos piden limosna, ellos piden diezmo. Entonces, quieren atacar el diezmo en la Iglesia Evangélica, pero el diezmo es una parte para que la Iglesia Evangélica como tal se sostenga. Y realmente no todo el mundo, la Iglesia diezma, o sea, se hace el llamado, se predica porque sin diezmo y ofrenda, o sea, la obra no puede seguir. Una cosa es que hayan, bueno, estafa o qué sé yo, pero realmente en la Iglesia Evangélica, pues, hay personas, yo lo he visto desde pequeños, pastores, que a pesar de cualquiera sea la situación o el problema, siguen hacia adelante y a veces hasta de su mismo bolsillo tienen que sacar. Y bueno, claro, Dios siempre provee. ¿De qué forma usted, en este debate, uno de estos debates, usted habló con los católicos o usted debatió hablando de esto del diezmo? Bueno, el diezmo hay que entenderlo de una forma. Nosotros los cristianos no defendemos como tal el diezmo regularmente, ¿verdad? No defendemos el diezmo levita, sino el diezmo que estaba instituido antes de la ley. Porque el diezmo no es parte de la ley. Los que están en contra del diezmo dicen, no, pero es que la ley fue derogada, la ley fue cumplida. Entonces ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El asunto es que el diezmo es parte de la ley moral de Dios, de darle a Dios un poco de lo que él nos ha dado. Y esto lo vemos, ¿verdad? Desde el propio libro de Génesis, vemos como habrán diezma a Melquisedec. Vemos también como Jacob también diezma. Entonces no es algo que parte de la ley mosaica. No es algo que parte de la ley mosaica. Es algo que preexiste a la ley mosaica. Otra cuestión es que dicen los que están en contra del diezmo que el diezmo es para los pobres. Eso tampoco era cierto o es cierto. Habían dos, habían como tres diezmos en Israel. Ok, el primer diezmo era el diezmo que era de Dios, el cual él lo cede a los levitas, no a los pobres. Ahora, después había un segundo diezmo. Los judíos diezmaban creo que el 22, cerca del 22 por ciento de su de sus ingresos. Entonces este, cuando había acabado de diezmar, entonces recogían este diezmo para los pobres, que muchas veces los compraban en alimento y hacían pues comidas ahí en los lugares. También invitaban a los levitas a comer. No hay nada en el Nuevo Testamento que derogue el diezmo de ninguna forma. El propio Jesús dijo que esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es un ataque a la iglesia. El diablo quiere ahogar a la iglesia. ¿Verdad? Y ese es el único objetivo en realidad, porque le quitas las finanzas a la iglesia. Y la iglesia deja de poder enviar misioneros a las naciones. Deja de poder predicar el evangelio y dejamos de poder crecer. De hecho, ahora la iglesia ya casi no puede construir nuevos templos. Andamos rentando locales que ya están hechos. Pero hace muchos años atrás, todas las congregaciones construían su templo porque la congregación contribuía con la obra. Eso es así, pastor. Eso es. Qué bueno que usted lo dijo. Bueno, y pues obviamente usted menciona el caso de Abraham, que Abraham diezmó. Y diezmó precisamente a lo que en el tiempo antiguo, el que en el tiempo antiguo representaba el sacerdocio. Lo Melquiseded o Adonai Zanet o Adonai Zadet que vivía o venía de Salén, lo que en el futuro sería Jerusalén. Yo he explicado esto varias veces, ¿verdad? A los hermanos. Y pues obviamente en la restauración que Dios hace, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo fue un reformador. Él trae del judaísmo, el cristianismo, sabiendo obviamente que el Mesías iba a ser rechazado. Entonces, para que la bendición de Abraham, pues obviamente alcance a los gentiles, pues hay que hacer como Abraham hizo. Y Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Leví, es según el orden de Melquiseded. Y el Señor Jesucristo como sumo sacerdote es de la tribu de Judá. O sea, no va ligado a nada de la ley. O sea, realmente lo que en la misma Biblia, en el mismo Nuevo Testamento te está diciendo en su contexto, es que el diezmo trasciende épocas, trasciende generaciones y no es meramente en el caso de la ley. Y esto es, pues ya estas partes profundas sobre el caso de los misterios espirituales, no pueden entenderlo algunas personas, ¿verdad? Que meramente solamente tienen en la mente el estar atacando. O que meramente, bueno, en Puerto Rico se le dice ese tipo de persona maceta. No dan, no aportan, no componen absolutamente nada en la obra de Dios. Y se entiende como usted bien dice, o sea, no es solamente la limona para los pobres, no es solamente darle a los pobres, no es solamente darle a los necesitados. Porque realmente, si no se predica la palabra, tú cubres monetariamente una necesidad en la esfera material o en el tiempo que estamos viviendo, pero no cubres la necesidad espiritual, que es el Evangelio y eso es lo eterno. Entonces, esto es, Pastor, bueno, esta es la parte favorita de ataque. Yo he visto, porque yo realmente antes de exponer, yo me pongo a ver lo que están diciendo. Nosotros nos preparamos, nosotros vemos y ahora existe como que este, esta frase que usan estos, los católicos bien haters, como se diría en el inglés, que le llaman a los pastores diezmeros. Pero yo veo, ahora vámonos a la iglesia católica, porque ellos también piden dinero. Vamos a hacer un desglose. Mire, ahí podemos inclusive hasta ver en los comentarios lo que la gente dice. Ellos piden dinero, piden dinero para muchas cosas. Y vamos a la historia de que hablamos con el caso de las indulgencias. ¿Qué nos puede hablar un poco de esto, Pastor, o nos pudiera usted compartir? Porque me imagino que si usted lo fuera a decir en un debate, era que le gritaban y le tiraban. Imagínese a su esposa y a usted. Imagínese, a usted le arrancaran los pelos. Gloria a Dios. Por ejemplo, mira mi hermano Miguel, aquí en Deuteronomio 26.12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfaro y a la viuda, porque verán en su jardín y se sanciarán. Primero había que diezmar el diezmo que era de Dios. Ok, y entonces después, cuando acabes de diezmar, porque ellos creen que no, no es que Dios le quitara el dinero a los levitas para dárselo a los pobres, sino que después de tú darle el dinero que le correspondía, la porción que Dios le heredó a los levitas entonces se le daba a los pobres. En la iglesia católica, inclusive en muchos concilios, como por ejemplo el de Letrán, pues instituciona el diezmo bajo pena o so pena de excomunión. En el tiempo, por ejemplo, en el tiempo de las cruzadas, el que no diezmaba era excomulgado de la iglesia católica, supuestamente enviado al infierno, ¿verdad? Solamente por no diezmar. Ahora, hay que entender algo. La iglesia católica buscó una forma más prolífera de sostenerse. La iglesia católica es un sistema que es un sistema de comercio. Por eso dice allá en el libro del Apocalipsis que los comerciantes se lamentarán cuando sea juzgada. La gran ramera, por ejemplo, si quitas el negocio de las imágenes, que es un súper negocio de América Latina, ¿cuántas compañías, tiendas, personas se quedan sin trabajo? Muchísimas. La iglesia católica genera ingresos a todas las naciones a partir de eso. Y las naciones le retribuyen porque saben que todas las naciones y para la americana le pagan un porcentaje anual al gobierno por ley, por constitución. Le paga un porcentaje anual a la iglesia católica porque la iglesia católica le da posibilidades económicas. Otra forma de ganar dinero de la iglesia católica que tiene ahora en la actualidad y por eso como que no pide un diezmo todos los meses a sus fieles, es el real estate. La iglesia católica es el mayor propietario de real estate del mundo entero. Ellos son dueños de no se sabe cuántas propiedades a lo largo de todo el mundo. Sin contar que un católico genera... Un católico es un cliente para la iglesia católica. Porque desde que nace es católico. Porque lo bautizan de niño y ya tú eres católico. Entonces va a estar toda su vida pagándole a esa institución. Un cliente de por vida vitalicio. Cuando se casa, cuando se bautiza, cuando le entierran. Sobre todo después de muertos. Porque los católicos dan más negocios a la iglesia católica después de muertos que vivos. Porque hay los familiares que si pago de misa, que es indulgencia, que es impurgatorio. Son clientes. Ahí en la iglesia católica nadie es gratis. Te casa y te cobra. Yo al menos nunca he cobrado por casar ni por un bautismo. No bautizamos niños. Pero tampoco he cobrado por un bautismo de gente adulta. O por presentar un niño. O por un servicio fúnebre. Nada de eso. Pero en el católicismo todo tiene. Todo tiene una tarifa. Entonces es un negocio. Es un centro comercial. Es una mafia económica. Pastor, usted está haciendo como quiera. Yo lo digo. Demasiado más que educado en todas las definiciones. Porque apenas es una pequeña parte. Esta gente tiene red. Que van vinculadas a muchas cosas. Bueno, yo lo que puedo decir es que el engaño es terrible. No vamos a entrar en detalle con eso. Pero por lo menos de esta manera básica. Quizás podamos entrar en razón alguno. Llevando verdad a cabo. Bueno, a través de esta transmisión es la palabra. Quizás este hombre. No solamente quiere debatir con nosotros. Porque quiere todo a su favor. Sino porque yo le voy a cantar todas las verdades históricas. Y además de toda la mafia que se mueve allí. ¿Por qué realmente de acuerdo a la Biblia se le llama la gran ramera? Bueno, de eso nosotros. Inclusive hablamos hasta la vez pasada. Y hasta mismo teólogos católicos. Han llegado a la conclusión que la gran ramera es esa institución. Bueno, yo creo que realmente decir que es mero. Y decir de esto. Es la mera segreda espiritual. Bueno, pastor. Y aquí usted puede hablarlo tranquilo. Y usted está haciendo, digámoslo así. Usted está hablando la cosa. Oh, claro. Por el limite y qué sé yo. Pero es hablando así. Y aún más sosegada la cosa. Como usted estuvo en vivo. Y también le querían venir a arrancar los pelos. Es una cosa terrible. Me recuerda a los apóstoles. Cuando los venían primero a adorar. Después rechazaron la adoración. Y después les querían venir encima. Es una o es la otra. Realmente son cosas espirituales. Que se mueven en la parte de atrás. Nosotros detrás de bastidores. Y realmente nosotros tenemos un entendimiento de lo que son esas ataduras en la parte espiritual. Yo creo que se ha explicado muy bien de una forma por encimita. Porque es todavía mucho más. Bueno, pastor. Señor, yo vi también que este hombre, bueno, como sabemos, él insiste y él tergiversa muchos textos fuera de contexto para lo de la veneración. Por lo menos así le dice a las imágenes. Él dijo que supuestamente, él dijo que supuestamente Elías había muerto y se había aparecido después. Él había dicho que la iglesia cristiana no se evidenciaba por los milagros y sin embargo dicen ser la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Pero con la sombra de Pedro desanaban los enfermos. Bueno, vamos solamente a obviar eso porque ya de eso yo hablé por lo menos en otra transmisión. Pero lo que queremos que usted también nos comparta, ya que se ha compartido de forma clara, por encimita y realmente a la vez de forma profunda. Porque aquí no hay pero que valga con lo del diezmo, que atacar el diezmo a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica. Ahora, vamos a esta parte sobre el caso de Pedro. Yo sé que cuando él llama a los debates, él dice, bueno, y esta es una forma muy astuta de zafarse. Te viene y te dice, no, 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 pero si estamos hablando de un tema o vienes para el otro. Bueno, pero lo que pasa es que si un tema va de la mano con otro, que es el caso de los dogmas de la doctrina católica, pues yo entiendo que si va de la mano con el otro, pues entonces no es que se esté hablando de otro tema. Se está debatiendo los dogmas de una institución. Entonces, esto de Pedro, nosotros tenemos una información aquí sobre cuándo fue usada la palabra Papa por primera vez. Porque a Pedro en la palabra del Señor se le llama apóstol, no se le llama como tal Papa. O sea, realmente esa palabra en el primer siglo de la era cristiana no existía. En toda la Biblia no existe. En toda la Biblia no vemos que decimos pura, no vemos que Pablo le escribe a voy a escribirle a Pedro, el Papa. O si Pedro hubiera sido realmente Papa, hubiera tenido como hacían ellos, se hacían ver como una infalibilidad. Pero sin embargo, Pablo regañó a Pedro. Entonces, Pedro alegadamente fue el primer Papa, pero quien redactó la mayoría como tal del Nuevo Testamento, las llamadas cartas paulinas que el Espíritu Santo le inspiró, que fue el propósito de Dios, fue el apóstol Pablo. ¿Cómo entonces, por lo menos en este debate que usted tenía, de qué forma usted lo trataba de explicar? Porque usted hacía las preguntas, él interrumpía, usted decía entonces él venía. Entonces, la cosa es que él quiere tener el control que como que le pregunten a él porque él es el que sabe. Lo vamos a ver en un ratito, pero ayúdanos a debatir aquí. ¿Qué era lo que usted decía allí? Claro, es bueno. La Iglesia Católica tiene sobre la palabra Papa. Primeramente sobre la palabra Papa. Es una palabra que proviene del paganismo. Se llamaban así los grandes sacerdotes, porque se llamaba grandes padres. Eso es lo que significa Papa, gran padre. Y dentro del cristianismo lo comenzaron a usar, no los obispos romanos primeramente, sino los obispos en Antioquía. Comenzaron a usar ese título. Luego entonces pasó a todos los obispos. No era algo así como una, algo en referencia a Pedro o a un sumo pontífice o cuestiones como esa. Era una palabra cariñosa que se le daba a los obispos. ¿Verdad? Luego entonces el obispo romano se trata de adueñar de este título a lo largo de la historia, pero no es hasta el Concilio Vaticano primero que se institucionaliza o se dogmatiza que solo el obispo de Roma puede llevar este nombre de Papa. Así es como usted bien decía, mi hermano, nada que ver con la Biblia ni con la doctrina cristiana. Los católicos tienen varias premisas esenciales a la hora de defender el Papa. Primeramente es, pues por supuesto, Mateo 17, 18, pero también sobre todo Juan 1, 42 y esta palabra cefas o kefas en arameo. Es porque ellos dicen que, por ejemplo, cuando vemos en nuestras traducciones y también en el griego, vemos que hay diferentes palabras. Entonces, Petros para Pedro, se escucha el retorno, escucho como el retorno ahí en el audio y Petra para para piedra. Pero qué es lo que te dice el católico? No, 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 no. Pero cuando Cristo habló, no habló en griego, habló en arameo y entonces él no usó una palabra diferente, no usó la misma palabra. Ellos dicen que Jesús dijo y a ti te digo que tú eres kefas, porque se pronuncia así kefa y sobre esta kefa edificaré mi iglesia. Por lo tanto, es de Pedro quien se está hablando de la roca de la cual se está hablando. Pero la Biblia desmiente eso en Juan 1, 42, dice este texto está tremendo. Le trajo Jesús y mirándole a Jesús le dijo tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado cefas pronunciado kefas. Pero Juan agrega algo. El traducido es Pedro Petros en griego. Es decir, Juan hace la diferenciación entre roca y piedra. Ok, dejando claro que ese kefas que mencionaba y Juan fue testigo de eso. Así que está hablando un testigo de primera mano de eso. Y ese testigo de primera mano deja claro que eso no quería significar roca, sino que eso quería significar piedra pequeña. ¿Verdad? Entonces, ese es el argumento de ellos. Pero ¿dónde es? ¿Qué es lo que yo le estaba tratando? ¿O qué es lo que le provee a él que él no pudo responder? Ni siquiera lo tocó. Si tú ves en la intervención de él, él ni siquiera toca a Mateo 16. Él no lo toca. Lo que se le hace es atacarme, que esto, que el diemo, que me enriquezco y que soy millonario. Y de todas esas, todas esas veces que, pero no se encargó de los, vamos a decir que de los, de los argumentos. Ahora, ¿qué es lo principal de Mateo 16.18? Que no prueba el papado, aunque asumiéramos que en verdad sobre Pedro se edifica la iglesia. Porque el papado no se asienta en que Pedro fuera el principal de los, de los apóstoles, sino en que esos, ese supuesto poder que Jesús le da es traspasado al obispo de Roma. Si un católico no logra probar que ese poder es traspasado al obispo de Roma, entonces él no puede probar el papado. Porque aunque Pedro hubiese sido la roca, fue Pedro, no el papa Francisco. Eso está de verdad así, bueno. Yo, por lo menos, yo veía por dónde iba el debate, pero realmente sabemos ya. Yo por lo menos he visto algunos debates y sé por dónde este hombre se trata de tapar y de esquivar todas esas cosas. Porque realmente ellos tienen que conocer la verdad. Bueno, es que yo realmente yo no sé lo que él conozca, pero vamos a ver aquí. Porque es que aquí nosotros inclusive, vamos a ver, déjame ver, parece que aquí no nos poncha una cosita. Porque aquí, bueno, lo que podemos ver, vamos a ver, yo aquí en estas imágenes, nosotros lo elaboramos para esta transmisión, porque la palabra papa en el idioma hebreo viene a ser abá. La cual es la primera palabra que un bebé judío pronuncia al nacer. O sea, por lo menos se relaciona. Papa significa papito y se refiere únicamente a Dios y nunca a un padre terrenal. Entonces Jesús usa esa palabra para referirse a Dios padre. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice que nuestro espíritu clama a va padre para como tal. Bueno, esto ya es otra parte en la que la persona que elaboró esta presentación lo había escrito para matar estas herejías. O sea, bueno, ellos hablan mucho de herejías, pero realmente las herejías las hacen ellos, verdad, en su en su teología. O sea, la Biblia dice Jesús Mateo capítulo 23, versículo 9. A nadie llamaréis a va pues uno solo es vuestro padre y está en el cielo. Entonces ahora viene la pregunta por qué se usa esa palabra sacerdote cuando ese ministerio no está como tal activo en la restauración. O sea, realmente somos elegidos como real sacerdocio santo, pueblo libre de todo el enaje, pueblo lengua y nación. Tenemos como sumo sacerdote a Cristo. Nosotros como tal intercedemos, pero nosotros intercedemos no de nosotros mismos, sino que es por medio de la puerta al padre que Jesús. Ellos tratan como que de enlazar de que estas intercesiones pueden ser también después de que la persona muere y vienen a querer justificar lo de gratificación y todo eso. Pero una y otra vez vemos por el caso de la Biblia que realmente están errados. Jesús mismo llamó a va al padre celestial. Marcos 14, 36 dice así, decía a va padre o a va padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Este fue el caso verdad de la oración en el Getsemaní antes de ir como tal camino a la cruz. Nosotros sí podemos llamar a va alrededor del universo. Romano 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a va padre. Nosotros lo escuchamos explicando también en el debate relacionado a esto de la llamada piedra angular. Y es precisamente esa parte donde quizás él no lo dejó también hablar mucho, ¿verdad, pastor? Yo realmente, cuando lo vi entrando en la iglesia, que él dijo, alguien quiere debatir. Pues qué bueno que usted nos dijo, porque yo decía, bueno, alguien quiere debatir. Pregunta este hombre, pero él acaso no había invitado al pastor Gutiérrez. Y cómo es que el pastor Gutiérrez sale de la nada con la Biblia a debatir. Bueno, vamos a ver, vamos a ver por aquí. ¿Usted quiere debatir? Venga. Ahí fue en la iglesia. Y ahí estaba usted, pastor. Adelante. Gusto, veníte otra vez. Bienvenido. Pastor, con razón, yo veía como que uno es extraño, pero es que yo no, yo no, o sea, yo pensaba que él lo había como tal a usted, o sea, que ya estaba preparado el debate, por eso yo, bueno, usted ya lo dijo, yo le quería preguntar al principio, ¿cómo es que él preguntaba para debatir con alguien? Y entonces él dice, ¿cómo está? Cuando usted está, como que se están saludando de momento, parece que yo creo que se asustó. Porque podemos compartir la palabra del Señor. Ya lo conocen, ¿verdad? Preséntese. Solo preséntese. Y todos me conocían, ¿eh? Ya lo conocen. Bueno, bien, Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Perdón. Y bueno, estoy aquí para compartir la palabra de Dios. Bien, Eduardo Gutiérrez. Me alegra que estés aquí. Bueno, no creo que le alegre tanto, pero, bueno, Pastor, de lo que yo le puedo decir, usted lo hizo, bueno, muy bien, guiado por el Señor, lo hizo todo, ¿verdad? En un nivel de educación contrario a lo que él hace en el caso de los debates, porque a ellos les incomoda y les incomoda que les llevan contraria y realmente cuando no hay argumentos, pues lo que se incurre, ¿verdad? En estos casos es a la violencia, al estar las buzlas, etcétera. Bueno, vamos a ver un poquito más. Yo no sé si algunas personas de los hermanos que nos sintonizan no han visto el debate. El debate está en YouTube. Se puede poner Luis Toro y Pastor Gutiérrez. Bueno, según él, este hombre, él se hace como que él gana todos los debates. Yo realmente, yo no vi ahí que él ganara nada. Pero vamos a ver un poco más antes de que el pastor Gutiérrez nos hable un poquito más. ¿Por qué me alegra? Porque por televisión... No me puedo sentar porque estoy calo. Siéntese. Porque por internet es fácil debatir con una persona y agarrar los argumentos y tal, tal, tal. Pero vamos a ver cómo es el toro así. A ver cómo se torea el toro así de frente. Porque... Ahí están, hermano. Perdónenme la manera que lo voy a decir. Yo lo he dicho una y otra vez a los que nos sintonizan con el perdón, ¿verdad, el pastor? Pero hermano, esto es una poca amestrada ahí que el toro de frente. Pero si él mismo es el que va de los debates y usted le llegó ahí de sorpresa. Bueno, vamos a ver un poquito más. Lo he visto torear al toro allá. Desde afuera, desde afuera. Yo quiero, Eduardo Gutiérrez, que hoy el mundo, de una vez y para siempre, quede claro. Así de sencillo. Hoy, hoy va a quedar claro. Han escuchado a Eduardo Gutiérrez, los que lo siguen. Lo han escuchado decir que yo soy un mentiroso, que yo soy un falso, que yo engaño a la gente, que yo miento con la Biblia. Y ustedes han dicho que yo no les he respondido nada. Ni les he respondido nada. Ay, Dios mío, bueno. Vamos a pausar, Pastor, que no puede de verdad hablar ahí un rato. Porque es que realmente este hombre lo que tiene ahí es un show montado. Eso no es otra cosa. Claro, primeramente lo que él dice es completamente falso, porque él en realidad nunca ha buscado debatir con verdaderos apologistas. Es verdad, como nosotros, como ustedes. Él siempre ha buscado debatir con personas que no tienen un profundo conocimiento de la escritura y que no están acostumbrados a debatir. Ahora, nosotros vamos y lo buscamos a él. Ok, inclusive yo le hablé a él para coordinar en un canal televisivo cristiano para debatir él y yo. Y nunca me respondió porque tenía alguien que no podía hacer la coordinación y nunca me respondió. No, en realidad solamente quiere debatir bajo pues todo ese show que él tiene montado ahí. Porque él lleva todo, de todo equipo de personas con él. Cuando tú estás tomándole la delantera a él, alguien te interrumpe. Sube, espérate que hay que una matrícula del auto tal, hay que moverlo. Eso está coordinado. Yo lo vi. Ok, yo lo vi. Por ejemplo, no sale muchas cosas. Cuando Mayo estaba mejor en el debate, cortaban la internet. La internet se cortó varias veces. Por muchos minutos. Ahí no aparece todo el debate. En el canal de él no está todo el debate. Hubieron varias interrupciones por causa de internet. Pero qué curioso porque nunca se le va a la internet cuando él predica con alguien que no sabe. Es decir, cuando él debate con alguien que no sabe. No, ahí todo funciona bien. ¿Dónde hubo estas interrupciones en la internet? Fue también cuando se estaba debatiendo sobre el caso de Pedro, del primer Papa. De Pedro, de Pedro. Porque en el caso de Pedro, varias veces hay interrupciones durante cuando yo estoy expoliando. Lo que ellos tienen equipos muy profesionales ahí. Y no sé, Chávez, pero durante el video tú sí puedes ver las interrupciones. Pero fueron interrupciones de muchísimo tiempo. Que fue el tiempo que me quitaron a mí, ¿verdad? Y tiempo que yo no pude exponer. Él después puso más de media hora más que yo. Porque él se tomó más de media hora más del tiempo que yo me tomé. Y aún así dice que nosotros tenemos miedo a enfrentarnos a él. Yo digo algo. Mira, Luis Toro es una persona hábil, pero él no tiene conocimiento. Es lo que tiene es memoria. Ok, entonces es alguien que te sabe recitar versos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pero en cuanto tú le comienzas a discernir esos versos y comienzas a darle la interpretación, él se queda ciego. Es decir, él no sabe. Tampoco sabe historia. No conoce su catecismo. Ves ahí que yo le comienzo a mencionar el catecismo y él no lo permite. Porque él no conoce su catecismo. Él no conoce su magisterio. Él no conoce la historia esclesiástica. Él es alguien con carisma y sin vergüenza. Eso es lo... Lo sabemos, lo sabemos. No, mire, y él, entonces él no sabría, por lo menos, si va a hacer un debate, él no sabría, por lo menos, debatir contigo sobre el caso del griego y del latín. O sea, solamente te diría eso que usualmente dicen los católicos de quefa o cepa o él no sabría, o sea, no pudiera como tal debatirte en las traducciones griego, latín, seguir por ahí escarbando. O sea, básicamente lo que le interesa es meramente justificar la, entre comillas, veneración a las imágenes, lo que él predica y tratar de dejar a la gente, a los cristianos en ridículo. Claro, ellos se basan simplemente en argumentos muy falaces que desarrolló un, se llama, de apellido Armstrong, no me recuerdo, David Armstrong, creo que se llama, lo puede buscar por ahí, los 50 argumentos a favor del privado de Pedro. Es un apologista católico de habla inglesa, Dave Armstrong se llama él. Entonces ellos se basan en esta, en estas seguidillas de argumentos que él da, 50 argumentos para cuando ellos van a debatir contigo, te dice un argumento tras de otro. Por ejemplo, o sea, Jesús le cambió, al único que le cambia el nombre es al apóstol Pedro, se llamaba Simón y ahora se llama Pedro. ¿Es eso cierto? No, eso no es cierto. Jesús nunca le cambió el nombre a Pedro, le puso un sobrenombre, es que no es lo mismo. Inclusive el ángel ahí en el libro de los hechos dice, al que tiene por sobrenombre Cornelio, ahí capítulo 10, al que tiene por sobrenombre Pedro. El propio Pedro en sus cartas, en sus cartas, en su presentación, él dice Simón y Pedro. Así que usa los dos nombres, usa Simón primero, que es su nombre de pila, y usa Pedro como segundo, que es su sobrenombre. Ahora, ¿por qué se le pone un sobrenombre? Porque eso era costumbre en Israel cuando había en un mismo grupo varios con el nombre. ¿Cuántos Simón había dentro de los doce apóstoles? Habían dos, Simón Pedro y Simón Celote, ¿verdad? Eran dos Pedro. Lo mismo pasa con Judas, Judas Tadeo, Judas Iscariot, y el santo Santiago también, exactamente. Ahora, no es el único que le pone sobrenombre en Marcos 3.17. Vemos que le pone sobrenombre a Juan y Jacob, los hijos del trueno. Así que, no, eso no es cierto, no es el que más, el único que le cambia. Ahora, no es lo mismo, porque cuando se le cambia, ellos tratan de decir que es como Sara o como Jacob, pero no, nunca la Biblia le dice a Sara, Sara, Saraí, ni Jacob Israel. Ok, cuando se llama Jacob o Israel Israel, ¿por qué razón? Porque son dos nombres de pila. Ok, no es un sobrenombre, pero Simón es Simón Pedro. Entonces, nunca se le cambió el nombre de Pedro. Eso es absolutamente falso. Muy bien, Pastor. Entonces, este fue parte del argumento que usted llevó en ese debate y que no le dejaron como tal a usted debatir. Bueno, yo realmente yo vi más o menos cómo es la dinámica de la cosa y realmente, Pastor, bueno, yo pues veía cómo usted manejaba el asunto y realmente, bueno, yo me sentí mal porque realmente no, yo pienso que no es la forma de tratar a alguien, más que todo, si tú quieres debatir, yo entiendo que es debatir, no es estar poniendo todas las cosas a su favor. Entonces, él dice que le llaman mentiroso. Yo creo que se está llamando específicamente lo que es él. Vamos a ver un poquito aquí. Les recordamos a los hermanos que nos sintonizan. En este debate, usted lo puede ver, está en YouTube. Porque a mí me gustan las cosas así, cara a cara. Y hoy uno de los dos va a quedar como mentiroso ante el mundo. Menos mal. Ustedes lo van a ver. Pero si es él, ustedes lo van a ver. Pero ya basta de que Eduardo Gutiérrez esté jugando conmigo en las redes sociales. Ya basta. Voy a leer. Ahí van las pocas amestradas. Bueno, vamos a adelantar un poquito para ver. Usted simplemente, venga, dígamele a la gente lo que usted dice allá, a escondidas mías, a sola, allá, que es mentira, que es primado de Pedro, que eso es mentira. Pastor, ya, ya una, este hombre ni ha empezado a debatir y ya hay una contradicción. Porque él dice que usted está escondida si ni siquiera lo invitó y usted apareció y usted dio la cara allí. O sea, es que. Bueno. Es una total manipulación. Si tú ves todo este primera, toda introducción que él da, literalmente está llorando, ¿verdad? No, pues ustedes van a ver que entonces que es el mentiroso. Se le está acomodando la audiencia simplemente para que la audiencia se predisponga a creer lo que él va a decir. Y está menospreciando al oponente, ¿verdad? Está haciendo un ataque al oponente de que va a quedar como mentiroso. Que cuando en verdad yo voy hasta ahí, manejé 14 horas seguidas y yo llegué allí del auto. Yo no descansé absolutamente nada. Estaba súper cansado. Eso yo te pregunté. Usted viajó 14 horas seguidas y este hombre ya estaba ahí. Ni siquiera había empezado el debate y ya estaba mintiendo. Vamos a ver un poco por aquí porque él habla de esto. Comprueba con la Biblia. Pásenme la Biblia. Yo le leo la cita. ¿Cómo se pone esto? Como usted quiera. Pásenme la Biblia. No, no, yo uso la Biblia. Ahora sí lo vamos a tener vivo. Sí. Yo le tengo micrófono. No, 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 tranquilo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me siento? Tranquilo, me siento. Eduardo, pero una condición. Ya empezó. Eduardo, que la gente sepa. Yo quiero que usted me muestre. Tiene el cabello. Yo quiero que usted me muestre. No me va a hablar de otra cosa. Usted me va a hablar de que es mentira, que Pedro es el primado, que Cristo le dio el primado a Pedro. O sea, que Cristo le dio la autoridad. Primado significa el primero en la iglesia. Autoridad en la iglesia. Usted me lo va a comprobar con la Biblia. Y luego yo le voy a comprobar que sí, Pedro tiene autoridad. Punto. Cuando lleguemos a eso, el mundo entero verá quién tiene la verdad y quién está en la mentira. Adelante, Eduardo, pero no se me vaya para otro lado. Estamos acá. Antes quiero hacer una pregunta. Y es que yo voy a comenzar exponiendo. Luego usted expone. Luego yo tengo derecho a réplica, ¿verdad? Usted expone, usted expone y yo expongo. Y si quiere, simplemente vamos a debatir. Usted me pregunta, yo le respondo, yo le pregunto y usted me responde. Pastor, yo podía entender porque usted le preguntaba una y otra vez. Porque realmente este hombre hasta se contradice en la forma en la que es llevar un debate. O sea, él no sabe llevar un debate. Es lo que hace meramente manipularlo a la conveniencia de él. O sea, realmente en la manera en que lo dice, no es ni tan siquiera un solo mediador. O sea, él no puede ser el mismo mediador del mismo debate que él alega. Vamos a ver aquí. Así. Vamos a debatir. Aquí no vamos a lo que usted hace allá, no. Aquí baja el debate, así. Así, cara a cara frente a frente. Si quiere, empezamos así. Dale. Yo le hago una pregunta a usted. Dale. Usted responde. Luego entonces yo tengo derecho a replicarle lo que usted responde, ¿verdad? Luego usted me pregunta a mí. Sí. Yo le respondo. Sí. Y usted tiene derecho a replicar lo que yo responde. Vamos. Pero usted me da tiempo para responderle. Y yo le doy tiempo para responder. Y la gente mira. Exacto. ¿Cuántos tiempos para responder? No, no. Ok. Vamos a contar matemáticas. Si yo pregunto ahora, usted va a responder. Usted tiene un tiempo para responder. Luego yo tengo un tiempo para replicar. Si usted vuelve a replicar, usted tiene dos tiempos y yo uno. Entonces, yo le propongo. A ver si me copia la idea. Eduardo, mire. Si vamos a hablar, por ejemplo, simplemente usted va a decir, este, así de sencillo. Vamos a hacerlo sencillo. No lo hagamos complicado. Pastor, yo realmente lo tengo que felicitar porque hay que tener una paciencia. Y a lo mejor quizás este hombre no quiere debatir conmigo porque de a una. Yo le digo, bueno, ¿quieres debate o no quieres debate? O realmente que quieres adaptar todo a la forma tuya. O es porque tienes miedo o porque no sabe ni tan siquiera lo que vas a decir. O qué es lo que pasa. No estás seguro de lo que vas a hacer. Claro, claro, es que es que mire, mi hermano Miguel, cuando vas ahí, vas en toda desventaja. Si tú le haces presión y lo vamos a ver aquí, yo intenté hacerle presión para no leer la Biblia. Él dice no hay debate y entonces pierdes el tiempo de ir y no logras predicar. Y creo que se escucha un retorno. No logras predicar la palabra. Entonces, allí tú vas sabiendo que vas como oveja al matadero. Así que ahí tienes que defenderte como gato boca arriba porque hay todo ahí en tu contra. Porque como usted bien decía, él no quiere verdaderamente un debate. Él no sabe qué es un debate. Él no sabe cuáles son las reglas de un debate ni los formatos que tiene un debate. Él va a ir a, pues, a como cuando él hablaba con la vaca. ¿Me entienden? Entonces, así de simple. Y ahí vas a ver, vas a ver ahí que él me obliga a leerle la Biblia. Le digo que no. Habían dos lectores de Biblia ahí, pero él quería obligarme. No lo quieren. No hay debate entonces. Pero si hay dos lectores, ¿para qué lo obliga? Bueno, yo lo que veo este hombre. Mira, hay un personaje por ahí en Dragon Ball City que valga la redundancia. Se llama Mr. Satán. Se la pasa. Este es un personaje. Oye, el nombre le pega, digámoslo así, porque se la pasa exhibiéndose como el más poderoso, como el que tiene más fuerza y realmente no es nadie. ¿Por qué si hay dos lectores para Biblia? Porque él quería que la leyera usted. O sea, no entiendo cuál era la. Es una simpleza, una inteligencia de él. Cuando tú estás leyendo la Biblia, le estás leyendo a él primeramente. Él se burla de ti porque te dice. ¿Qué es lo que dice? Ese es el teatro de él. Que Pedro se llamó primero en la lista. No sé, ahí en Mateo capítulo 10, ¿verdad? Pedro es el papel. ¿Qué es lo que dice? Pedro es el papel. Pedro, ¿verdad? Porque la inteligencia de él es torcer toda la Biblia. Entonces, cuando tú agarras ese verso torcido. Por ejemplo, el mismo Juan 1, 42. Él lo lee hasta la mitad. En el debate, él lee esto. Y le trajo Jesús. No, me permitió leer la mitad nada más. Y le trajo Jesús. Y mirándole, le dijo. Tú eres Simón y yo. Que se le ha llamado Cefa. Y me quitó el micrófono. Para que yo no leyera. Que traducido es. Pedros. Petros. ¿Verdad? Entonces, de esa forma. Él. Pues trata de manipular a la audiencia. Y al que está debatiendo con él. Increíble. Vamos a ver aquí en otro pedacito del video. Y así podemos compartir con la audiencia. Vamos a poner el primer y después empezamos las preguntas. Bueno. Ponga usted el primado. Usted dice. Pedro no es. Pedro no tiene autoridad. Y le puedo comprobar que Pedro no tiene autoridad. Aquí está en la Biblia. No se me vaya con otro tema. No se me salga de la Biblia. Vamos. Es que solamente en empezar. O sea. Si no ha empezado el debate. ¿Cómo él puede asumir que usted como pastor va a decir que Pedro no tiene autoridad? O sea. Realmente. Si tú vas. Pues bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Con la Biblia. Aquí está. En la Biblia. Si usted se sale de la Biblia. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene un momento importante. Pausalo. Un momentico. Un momentico. Aquí viene un momento importante. Porque él se sintió. Cuando yo le dije. Yo lo vengo aquí a refutar. Que Pedro. Estuvo liderado en la iglesia. Se puso. Ya va. Ya va. A ver. Gloria a Dios. Sí. Porque es que él está asumiendo cosas. Y usted no empezaba a hablar. Él está poniendo palabras en su boca. Cuando ni tan siquiera usted está comenzando. A decir y a exponer. Lo que en este caso. Él mismo quiere. Porque él también dice. No. Pero si va a hablar de uno. No me hable de la otra. Pero es que él está adelantándose también. A las cosas que usted va a decir. Que ni ha expuesto. Ni ha dicho. Ni él sabe. Bueno. Vamos a ver. No es aquello. O usted comienza a dar vueltas. Y saca con otro tema. Ya simplemente la gente se va a dar cuenta. Que usted está dándole la vuelta. Sacándole el cuerpo al tema. Y no quiere hacer nada. Y ahí pues yo simplemente. Ya Eduardo. No debataría con usted. Simplemente yo quiero que usted. Me hable con la Biblia. ¿Dónde usted? Eduardo. Ya comenzamos. Eduardo. Disculpe. Pero yo pienso que este hombre. Estaba loco. Por taparse de usted. Desde el momento. En que usted llegó ahí. Y se ve a legua. Porque realmente. Bueno. Yo por lo menos. Qué bueno que usted. Al comenzar en nuestro en vivo. Usted nos explicó. Que usted había llegado ahí. De momento. Yo había entendido. Pero. Que él lo había invitado. Pero no podía entender. Porque si él lo había invitado. Él decía. Que quién quiere debatir. Y usted salía. De la. De la gente. En la iglesia. Claro. Él sabía. Él sabía del debate. Ya. ¿Verdad? Porque él se le informaron. Y él dio el. El visto bueno. Que después. Puso al. 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 Al organizador de él. Pero él me esperaba. Al otro día. Cuando no me iban a dejar. Debatir. Entonces. Él pensaba. Que iba a debatir. Con alguien. Otra persona. Ese día. No conmigo. Ay Dios. No me presta atención. Estoy hablando solo. Por eso. No, no, no. No me estás prestando. No me estás prestando atención. Eduardo. La gente lo está viendo. La gente lo está viendo. Está bien. Está bien. Usted no me está prestando atención. Y por eso es que le di que no. Debato con usted. Si no le. Aquí estoy. Ereo Eduardo. Me va a hablar con la Biblia. Con la Biblia. Y me va a comprobar con la Biblia. Que es mentira. Que Pedro. Tiene la autoridad dentro de la iglesia. Si usted lo logra exponer. Yo quedé como mentiroso. Pero si yo le demuestro con la Biblia. Que Pedro. Si tiene autoridad. Usted debe quedar hoy ante el mundo. Como el más grande mentiroso. Y que aprovecha. Que el padre. Cuando el pastor Gutiérrez. Dijo que Pedro. No tenía autoridad. Tú te estás saltando. Y ni tan siquiera. Ha comenzado el debate. Este hombre no sabe. Este hombre tiene que buscar. En el diccionario. El concepto de lo que es debate. Porque esto es una cosa increíble. Hermano. Si este hombre se pega. De frente conmigo. Yo le pongo. Yo le. Mire. De verdad. Pastor. Yo le admiro a usted. De verdad. Su paciencia. Y nosotros. A veces tenemos paciencia. Con la gente aquí. Pero es que esto ya es. Se pasa. El padre Toro. Está trabajando. Para agarrar los videos. El padre Toro. Y refutarlo. Cuando está solito. Refútenlo así. Frente a frente. Si. Bueno. Antes de comenzar. Quiero decirles. Que yo no tengo nada. En contra del sacerdote Luis Toro. Porque mucha gente. Piensan que yo lo acoso. Como él dice. Que yo uso sus videos. Simplemente él es el que más habla. En contra de nosotros. Sin cualquiera de ustedes. Hablara más que él. Yo hacía videos de ustedes. Y no de él. Lo importante. No es la persona que habla. Sino lo que se dice. Entonces. Eso quiero dejarlo claro. Bueno. Vamos a comenzar. Bien. La. Gloria a Dios. Hola. Bueno. Primeramente. Quiero dejarles claro. Que yo no vengo hoy. De ninguna forma. A rechazar. O a negar. Que Pedro. Que el apóstol Pedro. Tuvo un liderazgo. En los primeros años. De la iglesia. Yo no vengo. A negar. Ni a rechazar. Que Pedro. Tuvo un liderazgo. En la iglesia. En los primeros años. De la iglesia. Yo lo que vengo hoy. Es a refutar. La falsa doctrina. Del primado de Pedro. Porque déjenme decirle algo. Liderazgo y primado. No es lo mismo. Todos los versos. Todos y cada uno. De los pasajes. Que Luis Toro. Les va a presentar. Hoy a ustedes. Como prueba. Del primado. Solamente. Serán pruebas. De un liderazgo. Les parece lo mismo. Pero no lo es. Y hoy. Yo se los voy. A mostrar. Yo se los voy. A mostrar. Bien. Primeramente. El catecismo católico. Númeral 881. El cual ustedes pueden buscar. Dice claramente. Hábleme. Hábleme. Con la Biblia. El catecismo. Está bien. Ok. Eso es lo que hay que hablar. Con usted pastor. Estando usted aquí en vivo. Porque él dice. No háblame por la Biblia. Pero. O sea. Ellos dicen. Que la iglesia. De Cristo. Aquí en la tierra. Son ellos. Y los que dieron el catecismo. No fue la iglesia evangélica. Fueron ellos. Entonces. Usted meramente. Está mencionando. Algo que es parte. De la doctrina católica romana. Por ello. Hay que mencionarlo. Para hablar. En contraste. Con la Biblia. Que dice la Biblia. Relacionado. Bueno. A esto. Del primado de Pedro. Entonces. ¿Por qué él dice. Que se menciona. Primero la Biblia. Si la institución católica romana. Se basa en el catecismo. Para decir eso. Y no la Biblia. O sea. Ya de a una. Pastor. Yo entiendo. Que desde ahí. Ya usted comienza. A tener puntos. En el debate. Porque realmente. Él está diciendo. Claro. Es que. Es que. Es que. Por encima de todo. El catecismo. Es la interpretación. De la Biblia. Para el católico. Claro. Así que. Por lo tanto. Cuando tú mencionas. El catecismo. Se supone. Que el catecismo. Está basado. En las escrituras. Por lo tanto. Y es una fuente. De autoridad. Para ellos. Es el magisterio. Pues. Eh. Católico. ¿Verdad? Entonces. Él no puede negar. Su propio. Eh. Magisterio. Hay dos magisterios. El extraordinario. El ordinario. Y el catecismo. No puede ser negado. Es que. Claramente. Ahí mismo. Entonces. Él. Es católico. Es. Él no sabe. Simplemente. Él no sabe. Ni de historia. Y le pasó. En el primer debate. Cuando debatió conmigo. Eh. Él no sabe. Ni de historia. Él no sabe. De los padres de la iglesia. De lo que ellos dijeron. Él. Él. Él simplemente. Es alguien. Con memoria. De versos. Y más nada. Vamos. A ver. Vamos. Este es por ahí. Catecismo. Doctrina católica. Por ejemplo. El catecismo. El catecismo. 424. El aero Gutiérrez. Hábleme con el. Gloria a Dios. Bueno. Ustedes. O sea que él. No cree en la doctrina católica. Entonces. ¿Por qué está ahí? El santo. No. No puede defender. Su catecismo. Ay. Dios mío. O sea. Pero entonces. Bueno. Aquí es que viene la pregunta. Y esto es lo que yo. Yo quería debatir con usted. Porque por lo menos. Él quiere que le prueben. Por la Biblia. Pero. Ya el catecismo. Está establecido. Como algo del dogma. Católico romano. Pero entonces. Para que él. Quiere que le prueben. Por la Biblia. Si realmente. Bueno. Entonces. Está reconociendo. Que el catecismo. Es contrario a la Biblia. De a una. Hay que estar bien ciego. Bueno. Vamos a seguir viendo hermano. Ven que él no quiere. Que yo use el catecismo. ¿Por qué será? Pero vamos a la verdad. Eduardo Gutiérrez. Que si usted no me hablaba con la Biblia. No íbamos a debatir. Aquí vamos. Tuviste. A hablar con la Biblia. Eduardo Gutiérrez. Está bien. Está bien. Vamos allá. Bien. Primeramente vamos a ver. Que antes de Mateo capítulo 16 verso 18. Pedro ya tenía un liderazgo dentro de los apóstoles. Por ejemplo. Si vamos a Mateo capítulo 15 verso 15. Y ahí lo puede leer Luis Toro. Mateo capítulo 15 verso 15. Vamos a ver a Pedro hablando en representación de los demás apóstoles. Ahora es importante entender que los cuatro principales apóstoles eran pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan su hermano. Y Pedro era el líder de los pescadores. Por lo tanto Pedro tenía madera de líder. Y no cabe duda que en los primeros años de la iglesia él fue el líder de los apóstoles. Pero eso no significa un primado. Hay que comprender que el primado primeramente es vitalicio. Dura toda la vida. Cuando se eligió al Papa Francisco. El Papa Francisco es Papa desde que nace hasta que muere. No es Papa tan solo 10 años. No es Papa tan solo 15 años. Van a ver hoy y van a notar hoy que en todos los versos que exponga Luis Toro. Para probar el primado de Pedro. Pero ni uno solo se va a ir más allá de Hechos capítulo 15. Cada vez que él le vaya a exponer. Va a ser hecho un audio. Pero nunca, 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 nunca se va a poder pasar de Hechos capítulo 15. Es importante que ustedes tengan esto en sus mentes. Porque si no, él los va a truquear. Él los va a truquear. Entonces, él tiene que demostrar hoy. Que el primado de Pedro dura toda la vida y no solo unos pocos años. Ahora, lo escuchamos decir en un video. Lo escuchamos decir en un video que Jesús era la cabeza del ángulo y Pedro era la piedra que estaba abajo. La piedra de fundamento. Vamos a dejar que nos lea Pedro capítulo 2. Me voy a sentar. Pastor, yo entiendo que ahí usted le estaba tomando a su propio juego. Pedro capítulo 2. Perdón. Segunda de Pedro 2, del 6 al 8. Perdón. Segunda de Pedro 2, del 6 al 8. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Con gusto se lo voy a leer. Pues está en la escritura. He aquí que coloco en Sion una piedra elegida, angular, preciosa. Y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. En piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Ok. Dice Luis Toro en sus videos, y eso lo pueden buscar ustedes en sus videos, que Pedro es la piedra que está abajo. Es decir, la piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia, se edifica la iglesia. Y Jesucristo es solamente la cabeza del ángulo. Pero esto es completamente falso. Vamos a ver en la escritura, gloria a Dios, que dice claramente, el verso número 6. Por lo cual contiene la escritura, aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida preciosa. Él les quiere hacer creer que la piedra del ángulo es la cabeza del ángulo, pero no es así. No es así. ¿Cuál es la piedra del ángulo? La piedra del ángulo, piedra angular, y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 28, verso 16, 17. Si alguien me lo puede leer. La primera, la piedra angular es la primera piedra que se pone sobre el cimiento. Él quiere hacer Isaías 28, 16, 17. Pastor, yo entiendo, él quería Biblia, pues usted le está dando Biblia, y yo creo que de una manera más específica como esa, pues incluye. Pero vamos a decir bien, no me voy a interrumpir, vamos a darle. Por eso, así dice el Señor, ya ve, he aquí que yo pongo por fundamento en Sion una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tuviera fe en ella no vacilará. Pondré la equidad como medida y la justicia como nivel. Barrerá el granizo el refugio de mentira y las aguas inundarán el escondite. Ok, gloria a Dios. Vamos a ver qué cosa es la piedra angular. La piedra angular es la piedra que se pone en la esquina noroeste del edificio. Cuando se iba a construir, se buscaba un cimiento estable, y ahora vamos a hablar de cuál es el cimiento de la iglesia. Se buscaba un cimiento estable, y sobre ese cimiento estable se ponía una primera piedra. La primera piedra era la piedra del ángulo, la piedra angular, que iba en la esquina noroeste. Ahora, ¿por qué Isaías dice, en Reina de Valera se lee más bonito, ¿por qué Isaías dice, pondré cordel y nivel? ¿Por qué esa piedra angular era la que se usaba para tirar un cordel? Se ponía la piedra angular y luego se lanzaba un cordel, se tiraba un cordel hasta la esquina, de ahí se tiraba un cordel hasta la otra, así hasta vuelvo a la piedra angular. La piedra angular era la que guiaba y ponía a nivel todo el edificio que se iba construyendo. Ahora, en el verso número 7, es que dice lo que él dice, que Jesús es la cabeza del ángulo, pero la cabeza del ángulo no es la piedra angular. La cabeza del ángulo es la última piedra que se pone muchas veces en la cúpula de los edificios, y va esa cabeza del ángulo. Vamos a ver, que dice en el verso 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Yo quisiera que cuando él viniera, él les explicara a ustedes cómo es posible que nosotros tropecemos con una roca que está ahí arriba. Eso es imposible, él no va a poder hacerlo. Él no va a poder hacerlo. Él les quiere decir el invento de que Pedro es la piedra que está abajo y Jesucristo es la piedra que está arriba. Eso es completamente falso. Y él no lo va a poder hoy probar con la escritura. La Biblia dice bien claro, en el verso número 6, que Jesús es la piedra del ángulo, la primera piedra que se pone sobre el cimiento. En el verso número 7, dice que Jesús es la última piedra, la cabeza del ángulo, como es la que él dice que solamente es él. Pero él se está comiendo que Jesucristo también es la piedra angular. Ahora, no solo es eso, sino que también es el cimiento. Y es la roca que hace caer. Vamos a comprender que la roca tiene que preexistir al edificio. ¿Por qué tiene que preexistir? Porque la roca es donde se pone la primera piedra. Y junto a la primera piedra todo el fundamento. Cuando la Biblia nos habla, en Efesios 2. Mira, se cayó el internet, miren. Se cayó el internet, me tumbaron el internet ahí. Ahí me quitaron el audio, ok. Y entonces después, sí, eso fue constante. Y eso fue una de las veces nada más, eh. Pero en el tiempo de él nunca pasó eso. ¿Sabe por qué se pudo escuchar esta parte? Porque había un micrófono también para la iglesia y de las bocinas es que se escucha. O sea, pero si no, nadie hubiese escuchado lo que hubiese dicho. En el canal de él, nadie lo dice. Se cayó el internet, falso. Ay, menos mal que por lo menos estaba la grabación. Eso era lo que yo quería que usted nos hablara también aquí, mi hermano, sobre el caso de esta piedra angular, piedra del ángulo y las confusiones que hay, ¿verdad? Porque es que tú no puedes interpretar los textos fuera de contexto para buscar pretextos. Y esto, pues, aquí queda evidenciado con este hombre. Bueno, que yo realmente, cuando comencé a ver el debate la primera vez, lo veíamos ahí como un perrito regañado. Mírele cómo está, hermano. Mírele la cara a este hombre. Él está tratando de hablar como telepáticamente para que corten. O sea, bueno, ahí se cayó el internet. Vamos a ver qué otro poquito, Pastor Gutiérrez. Vamos a escuchar otro poquito más para que después usted nos complemente, ¿verdad? Lo que estaba hablando ahí. Que porque se cayó el internet, supuestamente, pues, no le dejaron. Vamos a ver. Los edificados somos nosotros, o el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Es decir, dentro de ese fundamento, que era la primera hilera de piedra que se ponía, la primera que se puso fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Ahora, ese fundamento iba sobre una simiente. Y la simiente, simiento, perdón, y el simiento tenía que preexistir. Tenía que preexistir. ¿Por qué tenía que preexistir? Ahí, cuando él se levantó, cuando él se levantó, él fue para allá, para truquear la internet. Él se levantó y comenzó a ir en los equipos y todas las cosas. Así que ya ellos tenían como una señal, porque cómo él se dio cuenta, ¿verdad? Ok, entonces él va y comienza a truquear las cámaras y todas esas cosas ahí. Qué terrible, Pastor. Bueno, y que usted nos pudiera añadir un poco más, porque nosotros también tenemos aquí a veces audiencia católica que se enlaza con nosotros, principalmente en el caso de las transmisiones. Claro, claro, hay que comprender que Jesús es el todo, literalmente. Es decir, es él, él y después de él, él. Ok, a él la gloria. Entonces vemos que Jesús reúne el todo de la edificación. Él es la cabeza del ángulo, como bien leímos en la escritura, ¿verdad? Él es la S, que es la última piedra que se pone. Él es la piedra angular, la primera piedra que se pone en la esquina noroeste, pero él también es la roca de fundamento que preexiste. Y eso lo podemos ver en Lucas 6, 48. Dice cuando un hombre va a construir una casa, ahonda y busca la roca, ¿verdad? Y sobre esa roca construye la casa, es decir, la roca, el cimiento, que el propio apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puerto Jesucristo mismo, se comienza a edificar la edificación. Pero esta roca tiene que preexistir. ¿Quién es esta roca? La eternidad del verbo que preexiste, ¿verdad? Que allá en 1 Corintios 10, 4, dice que los hombres antiguos bebían de la misma roca espiritual que lo seguía esta roca, era Cristo. Así que Cristo preexiste a Pedro, ¿verdad? Y siempre fue el Mesías de la iglesia, el salvador de la iglesia. Entonces, esta piedra que preexiste, que es la eternidad del verbo, se le puso una primera piedra. ¿Cuál es la primera piedra? Jesucristo el hombre, el Mesías. Él es la piedra del ángulo porque él es el maestro. A través de él, la iglesia va copiando su comportamiento, sus enseñanzas. Juan 8, 31. Ok, entonces, cuando Dios pone esa primera piedra, escogida y preciosa, esa piedra del ángulo, que es el verbo hecho carne, ¿verdad? Y hace el Mesías como hombre nacido de mujer bajo la ley, como dice la Escritura. Entonces, a partir de ese Cristo, pues, hecho carne, la iglesia comienza a construirse, mirándolo siempre como la cabeza del ángulo que tiraban el córdel y el nivel, y todo iba nivelado a esa cabeza del ángulo. Ok, entonces, él es la piedra del fundamento, ¿verdad? Él es la cabeza del ángulo y él es la piedra angular y él es la cabeza del ángulo, el primero y el último. Piedra angular primero, cabeza del ángulo último, sí. Es que ya está en la lógica, o sea, él fue el que nos salvó, él es el que vino a hacer la reforma, ¿verdad? Con el cristianismo, él fue el que estableció todo, él organizó las cosas inclusive hasta, digamoslo de esta manera, en las mismas profundidades. Apenas comenzamos a leer después en Apocalipsis, capítulo 1, ya se dice que él tiene las llaves del infierno y de la muerte, él es el primogénito entre los muertos, o sea, todo es él. Realmente esta institución lo que quiere es robarle como tal la divinidad a Cristo, todo él mismo dice, todo el que escucha mis palabras, yo lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa, ¿sobre qué? Bueno, sobre la roca. O sea, realmente es que es por todos lados y yo creo que usted lo explicó de una manera demasiado de profunda y demasiado a la vez de muy entendible y por eso, pastor, yo creo que se le fue la internet. Exacto. Eso que dice de las llaves es bien interesante porque ellos en Isaías que capítulo 22, verso 20 al 22, ellos buscan un pasaje donde habla del mayordomo, que el mayordomo le fue dado las llaves y es el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Entonces ellos dicen que el mayordomo es Pedro, neque, neque. El mayordomo es Cristo porque el padre puso en manos del hijo todas las cosas y se está en Apocalipsis 3, 7. ¿Quién es el que tiene las llaves de la casa de David? El que abre y nadie cierra y nadie abre. Entonces no es Pedro lo que se profetiza, ¿verdad? En Isaías se cumple en Apocalipsis 3, 7. No es Pedro. Además, Pedro, la iglesia no puede estar fundamentada sobre Pedro porque el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Dice que es apóstoles y profetas y los profetas preexisten a Pedro. Entonces un profeta no puede ser construido sobre Pedro porque ellos vivieron anteriores a Pedro. Ok, aparte, el propio Cristo es parte de la iglesia porque es la cabeza del ángulo. Es decir, la piedra angular y la cabeza del ángulo, ¿verdad? Sí, pues es su cuerpo. Efesios 1, 21, es su cuerpo la iglesia. Si Pedro es sobre el fundamento que estamos entonces, el propio Jesús fue edificado sobre Pedro, que es la fe. Esa es, qué terrible. Bueno, vamos a ver aquí, Pastor, ya estamos por terminar. Yo realmente le agradezco, ¿verdad?, por su tiempo. Nosotros sabemos que usted tiene su programa, ¿verdad?, su ministerio. Agradecemos su tiempo por darnos un tiempito aquí para que, ¿verdad?, toda nuestra audiencia y los hermanos y hermanas que nos sintonizan a nivel internacional pudieran ver esto porque realmente era más que necesario, principalmente para desmentir todas estas dogmas, porque, bueno, podemos decir doctrina, pero realmente lo que son es dogmas. En pocas palabras, son interpretaciones humanas, doctrinas de hombres. Bueno, vamos a ver si en esta parte no se va al internet. Vamos a ver. Bueno, ay, qué rica, Dios mío. Entonces, ahí dieron ellos una pausa. Sí, ajá. Y pedimos disculpas a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, pero se nos fue el internet y eso suele suceder. ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a continuar. Seguimos, mi hermano, el hermano Gutiérrez sigue hablando la idea que estaba desarrollando. Sí, no sabe por dónde se cortó, ¿verdad? Porque ya... Le voy a dar cinco minutos y digo para tantos. No, que no sé por dónde se cortó la internet. No, cuando terminamos, cuando paramos. O cuando paramos, ok. Bien, entonces vamos a... Y fue falso, no fue cuando paramos, ¿eh? El micrófono, mi hermano, el micrófono, no se escucha. Y ahora, ahora. Él es bien bíblico y quiere que le hablan por la Biblia. Yo le hubiera dicho, ¿verdad? Bueno, es que no había forma de saberlo. Usted no había obtenido forma de saberlo. Mejor vamos a decirlo ahora. Estos mentirosos no entran al reino de los cielos. Ahí, señor. Bueno, vamos a seguir viendo aquí. Gloria a Dios. Bien. Estábamos en 1 de Pedro, capítulo 2, verso del 6 al 8. Y yo les estaba explicando que Luis Toro, en sus videos y en los debates que ha tenido sobre el tema, ha tratado de explicar que Pedro es la primera piedra, es decir, sobre la cual se edifica la iglesia y Jesús es la cabeza del ángulo, es decir, la última piedra que se pone porque él trata de hacer ver que los dos son piedra, es decir, que Pedro es piedra y que Jesucristo es piedra ahora, todos sabemos que todos somos piedra, pero él está hablando de piedras esenciales, ¿verdad? ahora, la palabra del Señor dice, en primera de Pedro capítulo 2, verso del 6 al 8 por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa y como ya vimos en Isaías 28, verso 16, verso 17, la primera piedra que se ponía sobre el cimiento era la piedra del ángulo, esa era la primera piedra del fundamento por eso en Efesios 2.20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, es decir, en ese fundamento la primera piedra que se pone es Jesucristo mismo entonces Jesucristo no está solamente ahí arriba, como él quiere hacer ver él va a tener que explicar eso en el verso número 7 es que dice lo que dice Jesucristo también es la cabeza del ángulo la última piedra que se pone, eso lo podemos ver en el Salmo 118, verso 22 que Jesucristo es la cabeza del ángulo ahora, en el verso 8 dice claro que Jesucristo no es solo la primera piedra que se pone, es decir, la piedra angular tampoco es solo la cabeza del ángulo, la piedra última que se pone también el ejercimiento sobre el cual se edifica esa edificación por ejemplo dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer tú no puedes tropezar con una piedra que está de arriba a no ser que Luis piense que nosotros volamos o algo así porque de otra manera no podemos tropezar con una piedra que está de arriba nosotros tenemos que tropezar con una piedra que está aquí abajo aquí abajo, ahora cuál era esa piedra ese era el cimiento en Isaías 28, verso 17 dice que la piedra angular es de cimiento estable es decir, esa piedra está sobre un cimiento que es estable vamos a comprender que el cimiento de una edificación tiene que preexistir a la edificación no puede ser parte de ella eso lo volvemos a ver en Lucas capítulo en Lucas 6.48 vamos a buscar Lucas 6.48 si me lo puede leer ahí Luis para un poco de trabajo Lucas 6.48 es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre el roca al sobrevenir una inundación rompió el torrente contra aquella casa pero no pudo destruirla por estar bien edificada me hace falta energía Luis para leer la biblia gloria a Dios dice pero pastor ahí yo creo que yo creo que nos quitó ahí la palabra lo que todos pensábamos la palabra de la boca todo aquello que comenzamos a ver ¿verdad? anteriormente este debate porque realmente este hombre estaba como bueno, estaba ahí asustado estaba cuartelado él no se pensaba que usted iba a aparecer ahí yo entiendo que esto lo permitió Dios porque Dios, mi hermano cuando realmente enlaza las cosas no hay diablo que pueda impedirlo y este hombre realmente lo pusieron yo le quiero decir a los que nos intimizan lo pusieron contra la espada y la pared principalmente en algo que viene a ser ¿verdad? columna dorsal de estas dogmas católicos bueno, pastor yo le quiero a usted felicitar no solo por eso ¿verdad? sino por la paciencia usted nos ha estado hablando ¿verdad? de todo lo que pasó o sea, yo entiendo que si alguien viene a mí con la verdad yo no tengo por qué estar gritando improperio ya eso sería o ya vendría a caerse en el caso del fanatismo bueno, antes de yo creo que ha quedado ¿verdad? ciertas cosas aquí muy evidenciadas y pastor antes de nosotros ¿verdad? terminar este en vivo ¿qué otras palabras adicionales ¿verdad? en esta ocasión usted nos pudiera hablar según bueno, yo no sé si sea verdad eso lo comenzaron a decir después de que yo a esta persona lo estaba retando al debate porque yo quería ¿verdad? en los debates que les pusiera sobre algunas cosas que él ha dicho por ejemplo él dijo que Elías murió él dijo que la iglesia primitiva o sea, no se mostraba o sea, no era evidencia a los milagros en que bueno que la iglesia del Señor que los milagros no eran evidencia que tú fueras como tal iglesia de Cristo cuando la palabra habla específicamente que nuestro Señor Jesús como segundo Adán nos ha delegado cierta autoridad y fue dada en la cruz del Calvario sobre sus manos ponían los enfermos y sanarán echarían fuera los demonios entonces yo, bueno yo tenía algunas preguntas porque si realmente ellos son la iglesia de Cristo aquí en la tierra ¿dónde están las sanidades que haría el supuesto sustituto de Pedro aquí en la tierra? porque se supone que si esto es como ellos lo dicen por donde con la sombra de Francisco se sanan los enfermos hoy en día porque la iglesia primitiva era una iglesia llena de poder llena de unción llena de autoridad la iglesia primitiva entre todos se compartían todo esta gente lo que están es acumulando riquezas y riquezas entonces esto es lo que no se entiende acusan que los pastores que de esto que el diezmo que rescadan como que todo mundo despillo y secta que ellos son la iglesia de Cristo aquí en la tierra pero no se miran ellos con ese montón de riquezas que tienen allá o sea es una traba que hay que hoy en día trabajar hay que trabajar esto hablar esto probar esto bíblicamente porque yo digo que es como tal una oleada del enemigo para poner aún más ceguera espiritual ya de hace tiempo el apóstol Pablo hablaba de esto que el Dios de este siglo según el entendimiento de muchos para que no crean en la verdad de Cristo Jesús y yo entiendo que ese es el problema mucho en esa en esa institución usted fue claro usted habló claro más claro no se puede hablar más claro no se puede entender se le dijo todo claro entonces ya seguir así es el mero fanatismo y ese viene a ser el problema del ser humano yo 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 respondería el audio el audio se 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 duplica sí ok yo respondería a ver sí yo respondería a esto de los milagros de esta forma si él me dice que los milagros no son prueba para decir que una iglesia es la iglesia de Cristo le respondería sí bueno a ver es cierto que los milagros no son pruebas para probar que algo es de Dios porque los los exiseros del faraón hacían milagros pero la iglesia está obligada a hacer milagros ¿por qué razón? porque si es de Dios y porque el poder de Dios está en ella ok entonces si la iglesia católica no hace milagros entonces simplemente no es la iglesia de Cristo porque estas señales siguen a los que creen su nombre a los que creen verdad en su nombre echarán fuera echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas entonces el problema no es si los milagros prueban que alguien es el problema es que la que es tiene que hacer milagros no sé si si me doy a entender verdad la que es tiene que hacer milagros el poder de Dios se tiene que ver en ella como decía Pablo verdad que él predicaba no con palabras de humana sabiduría sino con poder y demostración en el en el espíritu yo creo que todo esto de la apologética de la apologética católica es una es una artimaña para mantener entretenidos los católicos con todo lo que está sucediendo todo esto que sucedió en Canadá los niños encontrados muertos verdad que están quemando iglesias entonces ahora mismo que están quemando todas estas iglesias pues aparece el sobrino de Luis Toro pues a realizar esta esta serie de debates simplemente es un instrumento de la iglesia católica para mantener a los católicos entretenidos y para que no vean la verdad de Dios ni se ni se conviertan por eso hay que seguir mi hermano Miguel y le felicito gloria a Dios hay que seguir refutando yo sigo teniendo debates con sacerdotes católicos esta semana creo que voy a tener uno porque hay que seguir echando abajo estos argumentos que son falsos por ejemplo algo bien importante entre entre evangélicos inclusive hay debate pero los evangélicos debaten siempre con la palabra de la verdad tenemos a tal vez entre denominaciones alguna interpretación pues que unos creen una cosa tal vez y otros creen otra interpretación pero siempre vamos con la Biblia el católico no alguien como lo que hace es torcer la escritura verdad decir que por ejemplo que María es la esposa del Espíritu Santo una cuestión blasfémica como que María es la esposa del Espíritu Santo si lo agarra Pedro lo apedrea el propio Pedro agarra piedras y le lanza piedras en esa parte yo no la escuché de él increíble bueno viniéndose de él cualquier cosa creemos que diga porque realmente es un mentiroso y está él él usa texto eso es lo de menos eso es lo de menos él dice que que tomarse una cerveja está bien dos también tres también mientras si él dice que dice que José no podía estar con María porque si Jesús si José estaba con María José cometía adulterio porque María era la esposa del Espíritu Santo no eso es alucinante las cosas que que dice el historio completamente de alucinante y es parte de toda esta de toda esta supuesta apologética católica como digo yo en mi libro apologética católica universo de mentiras tengo un libro escrito hacia apologética católica universo de mentiras pastor donde pueden los hermanos que nos sintonizan adquirir su libro apologética católica usted lo tiene en Amazon en Amazon están en Amazon están en todos los libros y si quieren buscar nuestro debate están en reflexión el pastor o buscan pastor Eduardo Gutierrez y ahí nos pueden nos pueden sintonizar reflexiones del pastor es como tal entonces como tal la parte de Facebook y también la parte de YouTube sí en todas las redes sociales reflexiones del pastor o pastor Eduardo Gutiérrez me van a encontrar igual por cualquiera de los perfecto entonces también pues yo creo que bueno por lo menos en el caso de nosotros nosotros tenemos nuestro libro en Amazon escribiendo el nombre de Miguel Sanchez Ávila sale también el listado de libros yo creo que si también se escribe Eduardo Gutiérrez pastor pastor Eduardo Gutiérrez pastor Eduardo Gutiérrez va a salir el listado del libro el santamente pastor Eduardo Gutiérrez entonces hay un entre es uno solo que usted tiene que habla sobre estas doctrinas católicas no son varios son varios hay dos tomos de apologética católica universidad de mentira el segundo es mucho mejor eh que el primero son como 700 páginas de pura apologética reputando cada uno de los argumentos del catolicismo y de las doctrinas del catolicismo tanto bíblicamente como históricamente tengo también un libro que se llama la iglesia es historia versus el vaticano todo lo que hablaron los primeros cristianos respecto a todas las doctrinas pues que tenemos diferencia con los católicos por ejemplo como que lo que era lo que ellos creían de la sola fe de la sola escritura ellos creían en todo lo que nosotros creemos no nos podemos creer la mentira eso que los primeros cristianos fueron católicos eso nada cuando leen los padres de la iglesia te das cuenta de que ellos no tenían nada bueno bueno se lo recomendamos verdad bueno vaya ahí a amazon busque pastor eduardo gutiérrez le saldrá el listado de libros yo se lo recomiendo y yo entiendo que estamos viviendo en una época diferente donde se ha diseminado mucha mentira no solo hablando verdad por esta parte realmente ya en el caso de la iglesia cristiana también hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos de abrir nuestros ojos y prepararnos había mucha gente bueno yo realmente yo nunca le hago caso a la gente si yo le hubiera hecho caso a la gente yo no hubiera ni tan siquiera empezado a predicar entonces uno le hace caso a Dios no a la gente no hubiéramos llegado a nada pero hay gente que dicen que la Biblia supuestamente no es para debatir yo no sé que Biblia leen pero realmente bueno hay que ser defensores de la verdad y hay que proyectar aquello en lo cual nosotros hemos creído creemos por fe primera de Pedro 3.15 ahí en primera de Pedro 3.15 dice que estemos siempre dispuestos a defender la verdad de fe verdad ante cualquiera que demande la esperanza que hay en nosotros ahora con mansedumbre y con reverencia quien debatió más que Jesús cuantos debates con fariseos y saduceos quien debatió más que el apóstol Pablo cada vez que iba a la sinagoga que es lo que hacía iba a debatir con los con los con los judíos verdad entonces los mismos padres de la iglesia todos debatían con con la escritura hay que defender la palabra de Dios estamos bien de acuerdo en eso hay que defender la palabra de Dios y yo creo que en este tiempo tenemos verdad los medios que Dios nos va a llamar a cuenta como lo usamos si el tiene que hacer la tecnología porque yo entiendo pastor que si el apóstol Pablo hubiera tenido estos medios yo no pienso que él hubiese desaprovechado la oportunidad en expandir el evangelio claro de seguro lo hubiera pasado como a nosotros que nos han bloqueado como diez mil veces por cualquier cosa o que se yo pero siempre se busca la manera para verdad llevar el mensaje hablarlo en la manera en la que el Espíritu Santo nos revela para llevar a cabo todo y bueno seguir hacia adelante en este camino pastor que pudiera darnos unas palabras finales a los que nos sintonizan quizás también verdad algunos en el caso de la audiencia católica yo he visto por ahí algunos católicos que están conectados pero esta vez parece que están calladitos bueno más calladitos en otro video también porque ya este pues junto a usted bueno en este caso junto a usted sería el primer video pero ya este sería el video número tres donde nosotros refutamos ciertas cosas de este señor no solamente era de Luis Toro sino que era de este otro que se llama o se alega llamarse predicador católico Rafael Díaz este era otro que este era que decía que la Biblia dice que Pedro tenía suegra pero que Pedro no era casado bueno ah ya si 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 Pedro tenía suegra pero no era no era casado y es importante entender que hay para los los católicos que te sintonizan y que los aplaudo por sintonizarte verdad así así aprenden la verdad algo entre paréntesis muchos católicos ven nuestros canales porque no hay duda que nuestros canales aprenden diez veces más que en los de ellos verdad pero vamos a seguirle eh la mayoría de los católicos desconocen su propio magisterio por ejemplo el magisterio católico realmente tiene a Pedro como casado y con esposa y con una hija llamada Petronila que inclusive la esposa de Pedro fue mártir también eh pero los apologistas católicos eh omiten el magisterio por eso quieren no biblia 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 ¿por qué razón? porque se les puede sacar el magisterio y decir ¿por qué tú estás diciendo que Pedro no era casado si el magisterio católico la historia eclesiástica católica dice que sí era casado tenía una esposa inclusive murió el mismo día que él y tenía una hija que se llamaba Petronila entonces realmente hay una iglesia católica un poco más culta y está la iglesia católica de la internet que la iglesia católica de la internet está engañada por estos apologistas católicos que no conocen su magisterio que no se conocen su catecismo que no conocen el Dan Singer es decir no conocen la dogmática católica pero tienen el arte de engañar y entonces como Rafael Díaz ¿verdad? no Pedro tenía suegra era casado pero no pero no tenía no tenía suegra o la mentira que dicen que María es la madre de todos los cristianos porque ahí en la cruz Jesús le dijo hijo ahí está tu madre el problema es que abajo de la cruz no solo estaba Juan estaban las otras Marías también las otras dos Marías porque no le dijo hijos ahí está tu madre entonces no era algo a la iglesia era algo solamente a Juan ¿por qué? porque Jesús quería que Juan cuidara de su madre porque Juan era el único que no iba a morir en la persecución todos los demás los apóstoles la mayoría murieron en los primeros años de persecución pero Juan no Juan quedó hasta lo último entonces Juan era el propicio esto por la gracia de Dios porque ya lo habían echado aceite hirviendo y por eso Amén Amén Ay sí mi hermano realmente yo le digo que son unas cosas terribles pero qué bueno que Dios también lo ha puesto ¿verdad? para respetar todas estas cosas que bueno realmente es que yo me río porque es que yo realmente yo nunca había tampoco yo he debatido yo he hablado con católicos porque yo pues a lo largo de la carrera yo siempre preguntaba yo siempre hablaba yo realmente nunca me encontré con el tipo de persona hoy en día que todo el tiempo quieren estar refutando cosas que no saben lo que no saben se lo inventan entonces bueno yo tuve como yo era de chiquito bien preguntón tuve la oportunidad ¿verdad? de interactuar con mucha gente claro no antes en lo de Facebook o YouTube o redes sociales sino pues del tú a tú y bueno nosotros siempre preguntamos y siempre en esta parte también nos capacitamos en una ocasión yo me recuerdo inclusive me daba cuenta del poco conocimiento porque en una ocasión había uno que me dijo que supuestamente Jesús había sido el niño que habían metido en una canasta y habían tirado por el río Nilo y sabemos que ese no fue Jesús ese fue Moisés a veces puede ser en el caso de ateos o puede ser en el caso de católicos que realmente pues no conocen esto ¿verdad? de la sacra de la escritura bueno es que yo me hago así porque es que eso de decir que Pedro tenía suegra pero no era casado mi hermano de verdad era la primera vez que yo lo oía yo no supe qué decir aparte de reír en busca el video de Luis Toro de que la esposa del Espíritu Santo es es María en busca y está increíble ¿verdad? absolutamente alucinante que estaba otro otra cosa visible que él dice hay un video que es el que más vistas tiene de él que él le explica como unos pastores que María no tuvo más hijos entonces le busca una madre a cada uno de los hermanos de María hizo un video reputando ese argumento entonces él dice a ver Simón era uno ok y entonces él busca en la Biblia donde hay una madre ah no a Simón no se la puede buscar es el único que no se la puede buscar pero José ok o Santiago ¿verdad? a ver vamos a buscarle una madre a Santiago y entonces se la busca el problema es que la escritura dice bien clara ahí en es decir él quiere decir que los hijos que presenta la escritura los hermanos de Jesús que la escritura presenta eran los apóstoles porque las madres que él le gusta es de los mismos apóstoles ahí está Juan este el otro este el otro ok perdón Santiago y no porque la escritura ahí en Juan capítulo 7 a partir del verso dice que sus hermanos no creían en él así que los hermanos de Jesús no podían ser sus apóstoles porque los hermanos no creían en él y otra cuestión que le digo mira en el pueblo de Israel se repetían los nombres todo el tiempo como tú sabes que ese Santiago al cual tú le buscaste madre es el Santiago hermano de Jesús ¿cómo lo sabes? no lo sabes pero no pueden ser los apóstoles de Cristo porque los apóstoles los hermanos de Jesús no creían en Cristo ahí está en Juan capítulo 7 a partir del 2 pastor una pregunta una pregunta para dejarlo verdad aquí en el aire bueno ellos se esconden yo no he tenido comunicación ni de Rafael Díaz ni de Luis Toro pero bueno yo dije que yo podía debatir yo con bueno con Luis Toro y con Rafael Díaz verdad bajo ciertos términos no respondieron sus seguidores dijeron que yo era un soberbio porque yo decía que yo yo podía con los dos entonces bueno pues pastor nosotros nos comunicamos también con una persona verdad apologista de nombre David Diamond él dijo que sí en todo caso si Rafael Díaz y Luis Toro estuvieran de acuerdo en debatir por aquí conectándose en internet digo si se atreven ustedes estarían dispuestos a que nosotros debatiéramos con Rafael Díaz y Luis Toro claro 100% bueno pues yo creo que ahí lo tiene mi hermano o sea ya usted sabe que del lado por aquí cristiano evangélico todo el mundo está 100% dispuesto a debatir con ustedes así que yo no sé tendrán que seguir se escondiendo no sé si se esconderá más o no sé si por fin nos contactará pero realmente hay una disposición aquí así que por favor dejen de estar haciendo o dejen de estar coordinando estos montajes mire eso o sea que yo le estoy llamando para debatir y ya mismo quién es ese pastor que ni siquiera como tal tiene nombre pastor versus padre Marcos Galvis o sea haciendo esos debates eso mi hermano alegua yo realmente no puedo decir al 100% pero se ve que realmente son montajes o yo no sé si presentan al padre por qué presentar el nombre y apellido de un sacerdote padre uno el de allá arriba y cuál es el nombre de ese pastor o sea aquí ustedes amigos yo les digo tendrían un debate real y sería muy interesante que pusieran esas posturas usted quiere hablar por la Biblia y odiar los dogmas católicos romanos pues aquí también estamos a la mayor disponibilidad disponibilidad porque realmente la iglesia evangélica nunca habla por otro libro que no sea la Biblia así que bueno aquí los esperamos verdad pastor Eduardo les dejamos verdad la puerta abierta si ellos quieren debatir nosotros con gusto yo entiendo que usted inclusive yendo a la iglesia católica donde él estaba llevando a cabo que era un tour que él estaba haciendo verdad si él hace todos esos tours por aquí por los Estados Unidos bueno pues usted fue más que educado usted habló bien usted habló yo entiendo aquí nosotros en el más alto nivel de educación pero imagínese decir que es un cobarde bueno pues yo no estoy mintiendo porque esto es lo que está quedando él porque se la pasa escondiendo si no acaba de salir del hoyo y si no sale por algo es así que realmente debates reales nosotros pues oficialmente aquí ya ve otro más que dice que sí así que lo llamamos aquí a un debate yo creo que aquí en StreamYard déjeme ver aquí por lo menos donde estamos haciendo la transmisión si se pudiera si se pudiera llevar a cabo verdad una transmisión que estuviésemos los cuatro en vivo así que bueno lo dejamos ahí pastor unas últimas palabras para despedirnos por aquí en nuestra transmisión nuevamente le agradecemos gracias pastor por estar claro claro que sí mi hermano mi hermano Miguel si después si estás de acuerdo yo puedo conseguir un debate pero con otro sacerdote católico verdad pero después nos ponemos de acuerdo en ese y él si va a venir aquí al al canal ok ok perfecto claro que sí bueno muchas gracias mi hermano Miguel para mí es un un placer por supuesto como todo cristiano evangélico apreciaba un montón a tu tío y también lo conocí personalmente eh te envío bendiciones a ti a toda tu casa abuelo era mi abuelo verdad verdad perdón a tu abuelo gloria a dios a tu abuelo amén 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 sí sí lo sabía pero un lazo mente entonces eh eh te envío bendiciones a ti a toda tu casa y a toda tu audiencia también y bueno muchísimas gracias por la invitación aquí humildemente estamos para servir a dios gracias pastor gracias más que agradecido y bueno le recordamos a los hermanos que nos sintonizan vayan a vayan a amazon o amazon pongan en el modo de ser su búsqueda pastor eduardo gutiérrez para adquirir estos libros eh que lo van a preparar verdad para refutar todas estas cosas de estos dogmas etcétera y usted pues pueda solidificarse bien en su fe eh también eh me dice el rincón del pastor tanto en facebook como en youtube no no reflexiones reflexiones del pastor ponen reflexiones del pastor en youtube en facebook donde quiera le va a salir reflexiones del pastor en facebook y youtube bueno ya está viendo no se nos olvida así que añárdalo ahí este hemos visto algunas por ahí de verdad muy buenas eh para que usted bíblicamente se prepare verdad recomendamos al pastor eduardo gutiérrez pastor donde usted tiene iglesia en qué estado es en miami verdad eh si aquí en la florida si que lugar eh los hermanos que quizá vivan cerca que se quieran congregar que quieran asistir que quieran ver en la iglesia cuál es la dirección si me pueden contactar al teléfono siete ocho seis tres siete cero cinco 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 repítalo de nuevo siete siete ocho seis tres siete cero cinco 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 y a veces los hermanos nos preguntan verdad tenemos audiencia en diferentes estados en el caso de Miami allá en Orlando etcétera a veces nos preguntan verdad por una iglesia donde pueden asistir donde se puedan congregar y donde puedan tener verdad como tal enseñanza de la palabra bueno yo recomiendo el pastor usted ve que pudo estar aquí con nosotros y pudo compartir de forma bien profunda eh sobre este debate que es bueno el el fundamento de la doctrina como tal de los apóstoles y de la iglesia cristiana del primer siglo pastor gracias por haber estado dios te bendiga mucho y realmente para nosotros es más que una bendición dios le bendiga mucho y hacia adelante en bendición a todos los que nos sintonizan a nivel local aquí en los estados unidos también a nivel internacional en latinoamérica en europa eh también allá en áfrica en la nueva guinea ecuatorial por allá por eh medio oriente hemos recibido también eh mensajes de por allá igual también hermanos que se enlazan con nosotros de japón mayormente hermanas que interceden y oran con nosotros les saludamos un gran abrazo y hacia adelante en el señor pastor dios le bendiga dios bendiga a todos y es bendición y un gran abrazo y un gran abrazo